Señal directa Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre el libro, ese gran compañero. El pasado domingo 17 de septiembre concluyó una exitosa actividad que la Universidad de Guadalajara emprendió en la ciudad de Los Ángeles, California. La Feria del Libro en Español y Festival Literario conocida por su acrónimo Léala. Tanto más relevante en estos días de vuelco frenético hacia la tecnología donde parece que la inteligencia artificial domina todos los escenarios. Volver los ojos al libro y llevarlo más allá de nuestra frontera norte es un esfuerzo admirable para el rescate de nuestra cultura y nuestra lengua para no permitirnos olvidar que ese objeto es y será siempre un refugio seguro y cálido a donde acudir, acompañado o en soledad. Recientemente asistí a la ciudad de Puebla y tuve la feliz oportunidad de conocer por fin la Biblioteca Palafoxiana. No pude menos que extasiarme ante un maravilloso escenario donde altísimas paredes albergaban miles de ejemplares, algunos con más de cinco siglos de existencia. Y como muestra, cada uno bajo un capelo, libros de matemáticas impresos entre los siglos XVI y XVII. Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco describe cómo la palabra ha acompañado la historia del hombre y la ha conservado a través de los siglos y en eso pensaba mientras recorría el extraordinario recinto. Sin embargo, lo que más me impactó fue leer en el acceso a la biblioteca un recuadro de azulejos con las palabras de quien fuera el creador de este gran espacio, el obispo Juan de Palafoxi Mendoza, quien el 6 de septiembre de 1646 escribió lo siguiente. El que se halle en un beneficio sin libros, se halla en una soledad sin consuelo, en un monte sin compañía, en un camino sin báculo, en unas tinieblas sin guía. Eso me ha puesto en deseo de dejar la librería que he juntado desde que sirvo a vuestra majestad, que ya es de las mayores que yo he visto en España, accesoria a estas casas episcopales y empieza ahí en forma pública y tal que pueda ser útil a todo género de profesiones y personas. Hasta aquí las palabras del obispo Palafox. Sus palabras hablan de su amor por los libros y el conocimiento, pero aún más por sus peligreses, a quienes entrega una colección que le era muy querida y sobre todo la hace pública, en un tiempo en que leer y acceder a los libros era un privilegio de muy pocos. Las secciones de la Universidad de Guadalajara, en otro tiempo y en otro contexto, muchos siglos después, son también generosas y una muestra de amor a la sociedad y a los libros. Larga vida a Leala y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y felicitaciones a todas y todos quienes las hacen posibles. Hasta la próxima semana. Señal Directar